Que bonita sensación Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar bien Que maravilloso el poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar Se despojó de mi mente ese error que yo llevaba Esa vida equivocada haciendo caso a la... ...padeciendo y perdiendo la ilusión Y sentí que el corazón de soledad iba muriendo Que maravilloso el poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar bien Que maravilloso el poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar Cuando menos lo esperaba apareció en mi camino Para cambiar mi destino cosa que no imaginaba Esta emoción agualal de lo confieso con derecho Y digo con sentimiento que para amar nunca es tarde Que maravilloso el poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar bien Que maravilloso el poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Caballo viejo a manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar Que se lleva dentro y se debe interiorizar